estar abierto a más hasta que sea necesario en este apoyo a la pandemia. Comenzó en abril, pero no tiene fecha de finalización. Hablemos ahora de otro tema, de un tema que preocupa y mucho, y tiene que ver con las cárceles de nuestro país, con la rehabilitación. Mucho se ha hablado en todos los gobiernos, sigue siendo una materia pendiente. Y además, con la pandemia que estamos viviendo, si bien preocupaba si el COVID-19 llegaba a las cárceles, que era lo que podía pasar, también pasó un poco desapercibido el informe que presentó el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hace algunas semanas. De acuerdo al relevamiento realizado por su oficina, al menos 7 de cada 10 personas privadas de libertad están alojadas en lugares que no ofrecen posibilidades de rehabilitación necesarias para poder facilitar luego la reinserción social. Y justamente vamos a hablar de este tema con Juan Miguel Petit. Buenos días, gracias por venir. Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Según este informe de 2019, es lo que abarca este informe, el 73% de la población penitenciaria está alojada en lugares, decíamos que no ofrece posibilidades. Ese número se reparte entre un 47% que están insuficientes posibilidades de integración social, y un 26% que están en condiciones de trato cruel, inhumano o degradante. Ese último es el número un poco mejor que el año 2018, que era un 35%. De todas maneras, seguimos muy lejos de lo que se pretende. ¿Cómo se evalúan estas condiciones? ¿Con quién ha hablado sobre este informe? ¿Y qué le han dicho? Bueno, el informe lo presenté, iba a ser presentado en marzo, lo presenté un poco después, debido a la pandemia, como bien decías. Y luego lo llevé personalmente, igual que lo hice en el 2016, a todos los jerarcas y organismos que tienen que ver con el tema penitenciario, porque yo entiendo que la política social debe abarcar lo penitenciario. Me reuní con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Educación, con el Presidente del Codicen, el Ministro de Desarrollo Social, con un representante de ACE, con el Ministerio del Interior, por supuesto, con esta contraparte más directa. Y bueno, básicamente el informe señala cómo está el sistema carcelario. Hemos tratado en la oficina de ir mejorando en los años en qué indicadores objetivos usamos. Tenemos protocolos e indicadores para que lo que uno valora en una cárcel, cuando uno dice que está bien o está mal, no sea solamente la impresión que nos da, sino indicadores objetivos a partir de las reglas de Naciones Unidas, distintas variables de acceso al agua, educación, alimentación, deporte, comunicación, etc. Y el sistema, aunque tiene números todavía que están muy lejos de lo que Uruguay debería ser, y que nos debe hacer reflexionar, creo yo, porque el problema es la transgresión y el delito. El delito es algo muy malo, muy traumático, muy dañino. El tema es cómo lidia la sociedad con esa violencia. ¿Cuál es el mecanismo más eficiente? ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para tratar de filtrar esa violencia y transformarla en otra cosa? En la cárcel se resumen las agresiones más extremas, los delitos y una problemática social muy, muy aguda. Uruguay recién empieza a tener un sistema penitenciario a partir del 2010, recordemos que hasta hace no mucho, Uruguay tenía un sistema que era la elección nacional de cárceles, que eran las cárceles metropolitanas, y después cada cárcel dependía de cada jefatura del interior, administrada por la policía. El sistema empezó a moverse, todavía está muy lejos de lo posible, hay mucho por hacer, y yo creo que debería ser un área de acuerdos, porque allí no se le puede achacar a una administración, ni a esta, ni a la pasada, ni a la anterior, los problemas que allí están. Son problemas de la sociedad y son problemas de toda la sociedad. Cuando uno lee, por ejemplo, páginas internacionales de los penitenciarios, ve que la privación de libertad es un problema en todas partes del mundo, Uruguay está todavía lejos de la respuesta que podría tener y tiene un sistema gigante, lo cual lo ponen en un sistema casi infinanciable y que por lo tanto en este esquema difícilmente puede transformarse. O sea que hay que cambiar mucho más de lo que... Porque al ser tan grande, se vuelve infinanciable. Estamos en el lugar 29 de 223 países en el mundo en cantidad de presos. Si la proyección que estamos teniendo de un crecimiento de un 1% mensual de la población penitenciaria, en diciembre vamos a tener 13.000 privados de libertad. O sea, vamos rumbo a un hacinamiento crítico. Hoy tenemos 105% de densidad, o 105 o 108, según cómo se mida, pero de cada 100 plazas que hay, hay 105 o 108 personas. A fin de año va a haber 115. A partir del 120 se considera que es hacinamiento crítico. Y ahí ya la complejidad hace que se pueda trabajar muy poco. Entonces, hay que pensar mucho. Pero, ¿estás hablando de eso en promedio? ¿105 o 108? Cada 100.000 habitantes. O sea, perdón. El índice de presionización es cuántas personas presas hay cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 340 personas cada 100.000 habitantes que lo colocan en el lugar 29 en el mundo. No, pero me refería al hacinamiento. Sí. Que decías que 105% estamos hoy. ¿Eso es el promedio de todo el sistema? Exacto. O sea, tenemos. El hacinamiento se le llama densidad. Se toman las plazas disponibles, tasa 100. Sí. Y hasta, bueno, 100 es ocupación plena, por debajo hay cupos vacíos. Entre 100 y 120 es sobrepoblación y a partir de 120 es hacinamiento crítico. Y hoy estamos en 105. Hoy estamos en 105, 108, si se cuentan unas plazas que en realidad no están funcionando. Pero 105 y 108. Estamos en sobrepoblación rumbo al hacinamiento crítico en diciembre. Pero eso debe hacer que haya lugares donde ya haya hacinamiento crítico o no. Bueno, lo que ocurre es que las dificultades que tiene el sistema, que son múltiples, no hay una sola clave. El otro día me pasó en una cárcel, en una celda había ocho personas. Ocho personas. En la celda al lado había una persona. Usted dirá, bueno, ¿por qué se da este absurdo? Bueno, son problemas de gestión acumulados y de carencias mucho tiempo. Falta de técnicos, falta de una convivencia, falta de rehabilitación, falta de actividades, hacen que se produzcan agrupamientos naturales de autodefensa por afinidad, de grupos, familias, bandas a veces, simpatías, problemas de deudas, etcétera, etcétera. Si no se logra neutralizar todo eso, se generan esos desbalances. ¿Pero eso quién lo determina? Que estén ocho y uno. No, o que decían juntarse de una misma banda, de una misma familia. Ausencia de autoridad, falta de gestión. Claro, porque uno está preso, no debería elegir con quién estar. El sistema es muy heterogéneo. Y hay cárceles muy distintas y situaciones muy distintas. Por eso no se puede decir, todo está mal, todas las cárceles son un desastre. Hay lugares donde la carencia de funcionarios es muy grave, donde la precariedad es muy grave. Otros lugares donde se han logrado resultados muy grandes. Pero en esos lugares la convivencia es muy difícil. Y hay lugares donde es muy difícil la gestión y el manejo. Y los funcionarios hacen un enorme esfuerzo. ¿Pero eso se soluciona con más funcionarios? Yo creo que se... O sacar una cárcel de ese tamaño y hacer más chicos. Se mejora con muchas cosas y se mejora sobre todo respondiendo que hay cosas que todavía no sabemos. Hay cosas en las cuales estamos con falta de acumulación, con falta de información y falta de evidencia constatada en una cantidad de temas. No es un solo factor. Obviamente que faltan funcionarios, falta gestión. Hay gente muy buena, hay funcionarios que logran maravillas en medio de carencias muy grandes. Se requiere presencia de todas las políticas sociales. Se requiere presencia de la educación, de la cultura, del deporte, del trabajo con las familias, del trabajo con los hijos, de los periodos de libertad para neutralizar la violencia. Estructuras y edilicias diferentes. Estructuras no masivas, no cárceles de 1.100 personas, 3.300 personas y se requieren también recursos. Pero no solamente recursos. Se requiere también la mirada que tenemos sobre esto, la política pública que tenemos sobre esto. Tenemos unas 12.100 y pico personas privadas de libertad y tenemos 10.000 personas con medidas alternativas. O sea, tenemos un núcleo muy grande de personas con las cuales resolvemos la transgresión social, el delito, la infracción, las faltas a veces. Da la impresión, y lo que nosotros planteamos en esta recorrida, tratado de conversar con contrapartes, que hay una nueva dimensión, una nueva generación de políticas sociales que es necesaria para neutralizar la violencia que a todos nos golpea. Y lo resumo con una palabra, con una ciudad, Medellín. Medellín fue por momentos la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios muchísimas veces más grande que la nuestra, y a partir de una intervención sociocultural logró abatir la violencia. Que recorrió inversión, rol de la empresa privada, rol de la sociedad civil, rol de los sindicatos, y un rol fuerte del Estado, acordando con las municipalidades, gobierno central y las municipalidades. Y lo mismo ocurre en las cárceles. O sea, ese tejido social violento solamente se puede cautelizar de fondo con una intervención socioeducativa que saquen lo mejor de las personas y no lo peor. ¿Qué hicieron en concreto para la gente que está mirando y no conoce? En Medellín lo que hicieron fue tomar las zonas más violentas, las zonas que estaban tomadas por la ausencia del Estado, porque la violencia, la obligación del Estado es garantizar los derechos de todos. Así se comprometieron los Estados de 1948, después de la creación universal, y después de las convenciones los Estados dijeron, bueno, la razón de ser como Estado es garantizar los derechos de las personas, de hecho la vida, la educación, etcétera, etcétera. Bueno, el Estado apartió de tomar las zonas aquellas donde había violencia, donde el Estado no llegaba, donde no había escuelas, donde no había buen transporte, donde había bandas que asolaban en el barrio, donde había pobreza, donde había mortalidad infantil. Y ante la aparición del fenómeno del narcotráfico, todos hemos visto las distintas películas sobre Pablo Escobar, que en distintas escalas en Uruguay pasa lo mismo, donde hay grupos que logran imponer 50 poblaciones tan desvalidas que aquel que le da un trabajito, una changa, o le compra la heladera, termina teniendo una lealtad. Bueno, eso se da por la ausencia del Estado. Entonces lo que se hizo allí fue llover, invadir con políticas sociales, campos deportivos, escuela, trabajo, lugares de recreo, parques, plazas, comunicación, y con el criterio de para donde están los peores problemas y las mayores violencias, el mejor diseño, los mejores arquitectos, los mejores técnicos. Y se transformaron lugares que eran zonas rojas, zonas prohibidas, en lugares de paseo, en lugares donde van turistas, en lugares urbanísticamente notables. El desafío Uruguay lo tiene. Uruguay tiene, Montevideo tiene, en el centro de Montevideo, en todo ese arco que hace de Cerro Norte a Carrasco Norte, de La Boyada, Cuenca de Casavalle, Borro, etc., Malvin Norte, 400.000 personas, una cantidad muy grande de personas, en las cuales es difícil encontrar que haya centros culturales, fácil comunicación, buenas avenidas, lindos parques. Uruguay hizo cosas. Hay, por ejemplo, un ejemplo, la Plaza Casavalle. Es lo contrario, ¿no? Lo que se encuentra son muchos basurales, animales sueltos, caballos, vaya convivencia. Es insólito, ¿no? En el medio de la ciudad, caballos sueltos. Es lo que se ve. Es así. Tenemos tres Montevideo, Montevideo Costero, el centro de Montevideo, después el Montevideo Rural. Se han hecho cosas. Un ejemplo, como te decía, la Plaza Casavalle. Ahora, hace poquito, todo ese pueblo socioeducativo cae en el cerro. Pero son islas. Respeta un poco la cultura. Esa cosa tan uruguaya de que cada uno por su lado, nos cuesta articular a los distintos, al gobierno nacional, nos cuesta articular con los municipios, a la sociedad civil, con las empresas, con los sindicatos. La política pública se vuelve muy difícil cuando tienen que participar muchos organismos. Es un enorme desafío, así como fue un desafío hace décadas, construir la Rambla. El urbanismo social, en el informe yo refiero a eso, creo que es un gran desafío. De eso, justamente, porque hace unos años hablamos también con gente que trabajó en ese cambio en Colombia por lo que pasó en Medicina, el cambio en una ciudad muchísimo más segura, también tenía mucho que ver en narcotráfico. Y acá lo hablamos, yo no recuerdo si fue el año pasado o el otro, con Gustavo Leal, hablando justamente de este cambio urbano y él proponía un ministerio de ciudades. Bueno, yo no tengo, obviamente, y aparte está fuera de mi mandato, cuál es la solución institucional para esto. Lo que sí yo veo es que si pudiéramos hacer una tomografía del país y tomáramos el tejido social como si fuera un tejido orgánico, vamos a encontrar zonas atípicas, donde no existe lo que uno puede esperar del desarrollo digno de las personas. Esas dificultades de acceso a elementos básicos que nos permiten desarrollar nuestras potencialidades, condiciones de crianza, que eso es lo primero que afecta a la seguridad. Lo primero que afecta a la seguridad son las malas condiciones de crianza. El abandono, el estrés, la mala alimentación, la falta de micronutrientes que afectan las condiciones cerebrales desde chiquitos y dificulta después la empatía y la capacidad de sentir el dolor del otro. Bueno, allí está el origen de todos los problemas. Esa primera infancia. Claro, exactamente, esa primera infancia. Y eso requiere una mirada global. Entonces, claramente eso, si hacemos esa tomografía, vamos a encontrar que ese tejido social atípico que termina generando violencia por carencias complejas, lo vamos a encontrar desplegado en el territorio en distintos manchones del mapa. Obviamente está en muchos barrios de Montevideo, en muchos barrios del interior del país, y también insólitamente en el corazón del Estado, en el living del Estado, en las cárceles, porque las cárceles son territorio del Estado. Sí, claro. Y tenemos tasas de, a veces, de homicidio muchísimo más altas dentro de una cárcel que en los lugares más complicados del país. En 2019 fueron 44 las muertes en cárceles. ¿Cuánto va este año? Este año van 21, si no me equivoco. Es un homicidio, es una cifra de muertesas violentas. Es una cifra preocupante y sigue siendo una señal para trabajar. Una señal que está reclamando un plan global y mi ilusión es que el Parlamento, con la Comisión Carcelaria, que se va a instalar en muy breve, y con las distintas comisiones, salud, fechos humanos, etc., pueda aportar espacios justamente para acuerdos que conforman una política pública. En 2010 la reforma penitenciaria arrancó con un acuerdo en el Parlamento, que fue un acuerdo por la seguridad que tiene un capítulo en lo penitenciario. Sin acuerdo en grandes temas es muy difícil avanzar. Y este es un tema propicio para eso, porque es un tema en el cual todos tenemos cantidad de preguntas, es una cantidad de cosas en las cuales Uruguay todavía tiene que crecer, que tiene que desarrollarse para asegurar justamente seguridad ni reincidencia. La violencia de la cárcel es la violencia que sale para la cárcel. Ahora, hay gente que nos está mirando y son muchos siempre, y siempre que se tratan estos temas aparecen. También imagino. Y que te dicen, bueno, ayer hubo un asesinato, por ejemplo, un trabajador en Colonia. En Colonia, sí, horrible. Triste, horrible. Y te dicen, bueno, yo lo que quiero es que los metan presos, que los saquen de circulación. El Uruguay es pobre, la plata que la pongan las escuelas, y en esto no vale la pena, los quiero tener encerrados. De hecho, más o menos, fue lo que dijo acá el diputado Subía hace poco. Sí, incluso, asociando lo que vos decís de la primera infancia, dicen, bueno, esas vidas ya no son recuperables porque tenemos que salvar a los niños de hoy para que no sean los presos de mañana, porque incluso asumo que no la mayoría de los delincuentes, pero sí la mayoría de los presos salen de esos contextos de los que vos estabas hablando recién. Entonces, ¿qué hacemos hoy con esas personas? Porque esas personas son las que hoy están en las cárceles. ¿Y qué le diríamos a ese? ¿Cómo defendería su posición ante ese público que nos está mirando? Oye, está diciendo, bueno, metan los presos. Yo lo entiendo ese sentimiento. El sentimiento ese, cuando uno es víctima de un delito y probablemente muchos de los televidentes y nosotros mismos lo hemos sido o de delitos feos, a veces delitos que dejan un daño irreparable, a nadie le sale el corazón el grito de rehabilitación, educación, sociocultura. A uno le sale desesperación, angustia, queda trauma, queda dolor, queda rabia, queda ganas de sacarse la violencia. El tema es qué se hace con ese sentimiento, cómo se canaliza. Y el rol del Estado es justamente entender ese conflicto y esa violencia que genera la violencia y buscar estas alternativas. Todos los meses salen de las cárceles 650 personas, 700 personas vuelven a la libertad. ¿Cómo vuelven a la libertad? Estados Unidos lo pensionaba en el informe que es el país que más presos tiene todavía, cada 100.000 habitantes. Y el Estado de Texas, que es el estado más duro de la Unión, con penas de muerte, con penas larguísimas, etcétera, etcétera. Después de muchos años y de estudios científicos, sociales y estadísticos, concluyó más cárceles no es más delito, más presos no es más delito, no es menos delito al revés. Más presos es a la larga y a la corta, más delito, porque genera nueva violencia, rompe las familias, genera aislamiento, genera focos de organizaciones delictivas, etcétera, etcétera. Y empezaron a buscar alternativas y empezaron hace 3 años a bajar la cantidad de su población penitenciaria. O sea, hay que buscar un sistema penitenciario que sea eficiente, que sea rehabilitador. No puede ser, por lo tanto, gigante porque es infinanciable. Un sistema rehabilitador tiene que ser un sistema con técnicos, con actividad, con las posibilidades de que la persona elabore un proyecto de vida. Y que tenga también mecanismos alternativos. Muchas veces los delitos graves que vemos son el resultado final de una trayectoria que debió haber sido intervenida antes de muy distintas maneras. Donde esos problemas de adicciones que son el flagelo de muchas partes de la sociedad, pero sobre todo también de la persona que está en privada de libertad, esas adicciones no tratadas, problemas de salud mental, no tratados, problemas familiares y de abandono no tratados durante mucho tiempo, por lo menos no minimizados, son los que generan ese delito. Si nos quedamos con la fotografía solamente de eso que pasó y con ese sentimiento que naturalmente nos genera, los pensadores de la ilustración decían, el delito es patético, es el delito aviva los sentimientos, sacude los sentimientos y no nos deja pensar. Hay que pensar políticas públicas, acciones, el Estado está para eso. El Estado no está para sacarse las ganas, no está para exteriorizar el sentimiento que le provoca el horror, sino para frente al horror construir ciudadanía y civilización. Juan Miguel, perdón, a esto la gente que tiene la mirada que dice, le responde, no, bueno, pero si hay más delito, mientras no pase todo eso, si hay más delito, que haya más presos, si hay más rapiñas, que haya más presos, si hay más delincuentes y su vida dice que se construyan más cárceles. Bueno, yo creo que... Y que rehabilitar es casi imposible, lo dice también. Sí, además. Yo creo que la solución no es más presos, la solución es más intervención del Estado, más inteligencia del Estado, más pensamiento del Estado, más acción del Estado en un conjunto de áreas. Porque, por ejemplo, la solución es que esos 650 personas que todos los meses salgan a la calle, esas personas salgan habiendo tenido... Sí, se pueden reinsertar. Habiendo aprendido a leer y escribir, habiendo aprendido a hacer cuentas, habiendo aprendido cómo atender un negocio, habiendo aprendido cómo comunicarse, no habiendo visto deteriorada su salud. si no vuelve a delinquir. Exacto. No va a encontrar un lugar en la sociedad. Es difícil que se encuentren, claro. No va a encontrar un lugar que tengan una inserción y se puede decir, bueno, justamente, yo lo he leído, ya usted quiere que además de que cometeran un delito cuando salgan tengan un trabajo. Hay una intervención estratégica que tiene que hacer el Estado. El Estado muchas veces tiene que resignarse justamente a esas ganas que tiene la gente de exteriorizar su, no sé cómo llamarle, su ojo por ojo, lo que le sale frente al dolor que le provoca el delito. La bronca, la angustia, el trauma. Pero el Estado no está para eso. El Estado está justamente para evitar los delitos, para bajar la reincidencia y el camino de más cárceles, más presos, para tener más reincidencia. Desde el año 95 venimos legislando con esa lógica. Bien. Petit, tenemos pocos minutos, nos quedan muchísimos temas y le quería preguntar sobre todo lo que se está discutiendo de los cambios de la LUC en seguridad, la militarización de las cárceles, la cárcel de máxima seguridad. ¿Cuál es su opinión en todos estos temas? Bueno, de la militarización de las cárceles, no había escuchado nada, pero me está dando usted la noticia. Cabido Abierto, por ejemplo, lo propuso. Bueno, pero creo que eso fue un tema de la campaña electoral, me parece. Sí, bueno, por eso, pero algo que se abrió. Sí, no, yo creo que fue un tema de la campaña electoral que creo que no está planteado ahora. Pero, ¿cuál es su opinión? No, solamente no, no creo que sea, no estoy de acuerdo, no me parece que sea bueno, además, creo que está expresamente contraindicado en todas las normas internacionales que estén en las cárceles militarizadas, es más, inclusive las cárceles no deben estar policializadas. Si nosotros trasladamos el conflicto policía-infractor a la cárcel, vamos a tener más policías y más infractores. Vamos a reafirmar el rol del infractor. La cárcel tiene que ser una intervención técnica, por supuesto que con seguridad, por supuesto que con autoridad, por supuesto que con control. Yo he planteado que tiene que haber videocámaras, he planteado que tiene que haber mejores y más escáneres en las entradas para justamente, entre otras cosas, para no tener que recurrir a mecanismos de revisación que son totalmente ridículos en el siglo XXI e inadecuados. Entonces, por supuesto que tiene que haber seguridad, pero la constitución es muy clara, asegurar para reeducar. Entonces, tiene que haber personal técnico, personal civil, personal educativo. Eso por un lado. Con respecto a construir nuevas cárceles, sin duda que se van a necesitar. Pero está de máxima seguridad que habló la reanía. A ver, el penal de libertad es un pésimo penal y ojalá algún día podamos ver la noticia que eso se transforma en algo que sea, no sé, un museo, algún recordatorio, medio de fuegos artificiales y hay que transformar eso en un lugar de rehabilitación. Un lugar de seguridad en serio, porque la seguridad en serio no es tener a la gente hibernando bajo cinco grados, bajo cero, en el sentido de congelar en su situación, que cuando sale va a estar muchísimo peor. Un centro de seguridad implica más control y más intervención técnica. Por supuesto, me pareció muy interesante lo que se dijo, lo que se dijo en el sentido de micro cárceles, cárceles pequeñas. Yo visité en Suecia cárceles de máxima seguridad para 50 personas, integradas a su barrio donde enfrente de la cárcel de máxima seguridad había vecinos conversando, paseando, haciendo las compras tranquilamente. Necesitamos varias cosas, pero sobre todo tenemos que ver cómo se instalan esas distintas piezas en un plan para todo el sistema. Todo el sistema hay que conseguirlo justamente en sus distintas partes, porque si no, no es un sistema, es un archipiélago de cosas distintas. Lleva muy poco la reforma penitenciaria en Uruguay. Ha tenido logros importantes como decía, hay que seguir y eso es justamente tiene que ver con tener un plan donde la máxima seguridad es un área. Hay muchas otras áreas en las cuales también hay que construir. Me queda pendiente la look. Bueno, yo estuve ayer en la comisión. Sí. Yo presenté varias observaciones, ya está en el Senado. Me parece que básicamente el capítulo que refiere a mi área, las otras no tengo, no responden a mi mandato. Me parece que me preocupa el espíritu de ampliación de penas, de creación de nuevos delitos. Creo que va a impactar en el aumento de la presión penitenciaria cuando hay otro tipo de medidas. Me parece que no ese es el camino. Creo que hay algunas cosas que se modificaron, por ejemplo, que iba a ser la alteración del artículo 85 de la redención de pena. Por suerte no prosperó, se cambió y hubo un trabajo creo que valioso que se hizo en ese sentido. Pero me parece que el camino no va por ahí, va por otros lados y espero, porque este camino ya lo hemos transitado, desde el año 95 lo vimos transitando. Yo creo que caminar otros caminos hay que pensarlos y hay que entender que me parece que la seguridad profunda, la seguridad de verdad requiere otras cosas que implican programas y políticas públicas más a largo plazo. Así que me parece que desde el Parlamento va a haber que trabajar mucho en ese sentido y también nosotros. Yo creo que también yo haya también de ser autocrítica. De alguna manera quienes planteamos una mirada diferente de la que se viene legislando desde el año 95 a la fecha y esto atraviesa todas las administraciones basta agarrar la tapa del Código de Proceso Penal y ver que en la tapa del Código de Proceso Penal están las leyes modificativas. Hay como una lista de 12 leyes modificativas desde la ley del Código de Proceso Penal del 2017 y todas van más o menos en la misma orientación. Nosotros creo que los que tenemos en mirada alternativa creo que también tenemos que trabajar muchísimo para justamente para explicar que esa sensación que ustedes decían que decía Leonardo que genera el delito no necesariamente aumentar las penas los delitos y cortar los beneficios y generar un sistema mucho más grande es la solución. Creemos que el camino puede ser otro vamos a tener que trabajar mucho en ese sentido. Breve para cerrar Petit no quería dejar de consultarle sobre Voces con Voz que es una iniciativa que están trabajando en la oficina del comisionado con algunos reclusos ¿cómo viene funcionando y de qué se trata? Si lo puede explicar brevemente. Bueno ya fue una iniciativa que surgieron en medio de la pandemia nosotros hicimos una cantidad de cosas tratamos bueno una cantidad de cosas algunas cosas canalizar donaciones favorecer la cooperación nos pusimos la oficina en modo cooperación o sea tratando de apoyamos conseguimos aportes a algunas empresas ayudamos colaboramos con algunos sindicatos para hacer aportes etcétera como un lujo y la cultura es un ausente en la cárcel en la cárcel no hay pinturas no hay museos no hay murales hay muy poca expresión artística los derechos culturales también son una manera de desarrollar las personas y acceder a los derechos civiles y políticos hay muy poco material para leer ayer en el Concar un jefe de módulo un equipo de dos módulos que son módulos muy complicados porque hay gente extraordinaria trabajando el módulo 10 y el módulo 11 en el Concar unos lugares donde ha habido más muertes pero sin embargo hay gente que trabaja allí y hace tareas increíbles de educación allí y que merece ser recordada me planteaban bueno necesitamos libros y revistas por supuesto vamos a hacerlo posible para conseguirlas nosotros veíamos que había una gran falta de material en las cárceles de este tipo y elaboramos a partir de una conversación con el director del semanero de Voces espontánea que surgió y por qué no hacemos un semanero por qué no hacemos una publicación y bueno surgió con un aporte gratuito de la gente del semanero de Voces y nuestra oficina que financió la impresión una publicación cultural básicamente con cuentos con relatos con fotografías con espacio para escribir no está escrito por colaboradores periodistas columnistas hicieron un aporte gratuito pero es una publicación destinada para las personas privadas de libertad y bueno fue un gusto para nosotros poder decir que es la primera vez que se hace una publicación especialmente destinada para todos los privados de libertad una publicación cultural que llegó a todas las cárceles hicieron 13.000 ejemplares un tiraje nada menor en los tirajes de hoy en día y bueno surgió en medio de esta emergencia esperamos hacer una publicación más y quizás seguir con esta idea que ha tenido un efecto muy positivo hay una página que como las viejas publicaciones que tienen un taloncito que se recorta y se escribía y se mandaba por correo bueno ahora nos lo mandan personalmente nos lo dan personalmente y ahí llegaron iniciativas y ayer un médico una médica que recorra el Concar nos decía mirá la cantidad de gente que me ha dicho lo bien que le hizo leer cuentos lo bien que le hizo poder escribir lo bien que le hizo ver buenas fotografías etc es un aporte un granito de arena pero las playas están todas hechas de granito de arena ¿no hay bibliotecas en las cárceles? bueno hay pocas en algunas hay algunas buenas pocas hay algunas insuficientes y muchas veces no circulan los libros es un faltante sin duda tendría que haber mucho más libros mucho más bibliotecas mucha más cultura dentro de las cárceles de nuevo igual que en un barrio las cárceles tenemos que concebirlas como un barrio tienen que tener policlínica biblioteca parque plaza juegos familia si no hay eso que da el estado hay delito hay violencia Juan Miguel Petito muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes mucho más para hablar lo tendremos próximamente tenemos que hacer un atado en desayunos informales al regreso vamos a estar hablando de varios temas por un lado las agencias